Desde hoy cerca de un millón y medio de personas comenzaron a declarar renta. El proceso se inició con dificultades por fallas en el sistema de la DIAN, especialmente en la plataforma que atiende a personas jurídicas. Las congestiones en los centros de atención no se han hecho esperar. Juan Pablo Gaviria estuvo en uno de ellos y esto fue lo que encontró. Son las 10 y 40 de la mañana en este punto de atención de la DIAN en el centro de Bogotá. Cientos de personas siguen esperando a ser atendidas para poder actualizar sus datos de la DIAN, pero el sistema sigue funcionando a media marcha. Adentro, donde nos dejaron entrar las cámaras, la situación es igual o peor. ¿Usted qué trámite viene a hacer acá y desde qué hora se está? Actualizar el RUT. ¿Y desde qué hora? Hace una hora, más o menos. ¿Y qué le han dicho del sistema? No, pues que toca hacer la fila. Hora y media ya haciendo esta fila y adentro. Seguiré esperando. Mucha congestión. Estuve en la 26 y allá no atendían. Hay que sacar un turno por el número telefónico y no contestan. Y parece que lo duro viene ahora. Pues nos dijeron que colapsó el sistema, pero vamos a ver. El director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, reveló que hay graves fallas en el sistema de la entidad que espera recaudar más de un billón de pesos por este impuesto. Y como les digo, fuera de sentir la más absoluta vergüenza y pedirles mil disculpas a todas las personas que han vivido las demoras estos últimos días, yo solo les puedo garantizar que esto vamos a hacer todo lo humanamente posible para resolverlo hoy. Los primeros que deben declarar renta son los ciudadanos cuyas cédulas terminan en 96, 97, 98, 99 y 00. Hasta hoy tienen plazo para cumplir su obligación. Los contribuyentes pueden visitar la página www.noticiascaracol.com donde encontrarán las fechas límites para cumplir con su declaración. Si el año pasado su patrimonio, es decir, su casa, sus vehículos, fueron superiores a 117 millones de pesos, deberá hacer la declaración de renta. Si usted es un trabajador independiente y el año pasado tuvo ingresos superiores a 85 millones de pesos, también tendrá que hacer la declaración de renta. Y si es asalariado y su sueldo fue superior a 116 millones de pesos, también tendrá que acercarse a la DIAN a hacer la declaración de renta. Juan Pablo Gaviria, Noticias Caracol. Y con respecto a la devolución de dos puntos en el impuesto del IVA para los consumidores que utilizarán sus tarjetas de débito y crédito, esto dijo el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, en nuestra primera edición de Noticias. ¿Cómo es el cuento del 2% del IVA? Porque hasta donde yo entendía, nos iban a devolver el 2% de lo que pagáramos con tarjetas. Y ahora ya no. ¿En qué quedó eso? Se les va a devolver apenas se logren actualizar los sistemas de todo el mundo. En la reforma tributaria teníamos un artículo que buscaba una transición. ¿Ese artículo se cayó en los procesos legislativos? ¿Cuál es el problema? Gran parte de sus pagos en tarjeta de crédito son restaurantes. Y la ley no permite devolver impuesto al consumo. Y los sistemas de todos los restaurantes y de los bancos no tuvieron tiempo para actualizarse. Y el renglóncito del IVA se usó para meter ahí la plata del impuesto al consumo. Entonces es imposible separar. Eso es un problema de los restaurantes, eso no es un problema del consumidor. Pero legalmente no hay forma de saber cuánto de su gasto fue en restaurantes y cuánto fue en esas compritas que hacen. Entonces no nos van a devolver la platica este año. Esperábamos tenerlo en septiembre.